Buenos Días Continuamos con más del programa y en el segmento de salud hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a la doctora Angelica Espinales de Medi Natural, con ella vamos a platicar sobre la acupuntura y masajes esto para la cefalea, para los dolores intensos de cabeza que a muchos nos agobian pero que hay terapia, hay maneras de poderlo tratar y que esto obviamente vaya disminuyendo y en fin desaparezca mi estimada doctora, bienvenida, un gusto siempre tenerla por acá bueno muchas gracias siempre por invitarme bueno vamos a empezar, cefalea es un concepto bastante amplio porque hay diferentes tipos, está la cefalea migrañosa está la cefalea tensional que es solamente en la base en la frente y que uno siente como que le están presionando la frente está también la cefalea en racimos que son específicamente intraocular claro, o sea es alrededor de la órbita del ojo también tenemos la cefalea de los senos paranasales que es un dolor específicamente en la parte de atrás de la frente y de los... y lo siente hinchado todo esto exacto, y está la migrañosa que ya son otros síntomas verdad que hay náuseas, que puede haber dolor, que puede haber hormigueo, entumecimiento entonces es bastante, con bastantes síntomas, bastante amplia la cefalea y también las causas, porque pueden ser debido a algún factor genético alguna dieta, también puede ser hasta un dolor dental puede dar una cefalea puede ser tensional, puede ser de insomnio puede ser por una mala alimentación, por un déficit ya sea de alguna vitamina o mineral en específico o sea las causas son muchísimas el abanico de circunstancias que provoca la cefalea, ya lo decía usted, son varias pero lamentablemente en cada una de ellas tienen similitudes con los síntomas obviamente que la causa varía, que es lo que lo provoca y ahí miramos una ficha, en las áreas que usted ha mencionado la parte, la división del rostro, la parte de la frente, la parte del ojo, los pómulos donde la mayoría de las veces, los que en su momento hemos tenido dolor de cabeza se nos hace más intenso y nos preocupa, nos da temor en cierto momento pero como ya usted decía, esto va a, en la consulta que usted hace esto se trata en base a la situación que lo provocó y usted también mencionaba de que esto también varía la terapia hoy vamos a hablar de masaje y acupuntura para esta área para quitar la cefalea ¿cómo esto ayuda? porque usted decía realmente que esto se basa a lo que el paciente sufre si es una constante, pues ya es muy diferente el tratamiento a alguien que lo padece por situaciones específicas estrés, usted decía hasta dieta o un plan alimenticio a salud, ya es diferente pero esto ayuda, ¿cómo ayuda? bueno, en sí lo que es el masaje y la acupuntura lo que hace es relajar los músculos, mejorar la circulación hay una vasodilatación o una vasocontricción por eso depende mucho la historia clínica porque hay que ver la causa porque si tenemos, por ejemplo, una cefalea que es pulsátil que el paciente siente que le está pulsando la cabeza quiere decir que hay una vasodilatación que el efecto que tenemos que buscar con la acupuntura y el masaje es una vasocontricción porque si le aumentamos la vasodilatación más bien aumentamos el dolor de cabeza igual hay que tomar los signos vitales porque es importante saber cómo está la presión del paciente porque puede ser que el dolor de cabeza sea porque anda la presión alta entonces hay que controlar la presión pero ¿qué buscamos hacer con el masaje? es relajar los músculos relajar, es mejorar la oxigenación del cerebro y esto igual combinándolo con diferentes terapias naturales ¿verdad? con medicamentos naturales y con la alimentación también ok, la acupuntura como usted ya nos ha mencionado cada vez que nos visite hablamos de este tema de la acupuntura en la área donde se va a colocar son puntos específicos que esto ayuda a que en sí se vaya relajando la área evitar de que el dolor aumente sí, en las imágenes por ejemplo vemos que la gente tal vez se asusta porque se ve bastante agujitas en el rostro las agujas que se colocan en la cara son unas agujas más pequeñas de lo normal o sea son un gran temor de todo pequeñísimas, pequeñísimas y este sí se colocan específicamente en lo que son en la punta de las cejas en las alas de la nariz un poco en la sien que conocemos también en la parte de atrás se coloca en el cuello en la nuca no es específicamente en la cara pero también se coloca en otras partes del cuerpo porque como ya habíamos mencionado muchas veces hay un punto específico que hay entre el dedo pulgar y el dedo índice que de hecho cuando se ponen las agujas a veces los pacientes sienten un correntazo y se quedan asustados y es que ahí viene un poco lo que es la medicina tradicional china que la causa de las enfermedades en este tipo de medicina es por un estancamiento de energía entonces a veces el paciente cuando uno le coloca la aguja en la mano sienten una corriente eléctrica fuerte y es por eso porque ahí hay un acúmulo de energía y lo que hace la aguja es dispersar esa energía eso es momentáneo solo es cuando se coloca la aguja y después desaparece totalmente la sensación pero ahí vemos hasta esa base que trae la medicina tradicional china y esto va a ir a mano de masajes también porque lo ideal es que se hagan las dos terapias que sea acupuntura y masaje y el paciente sale si llevaba un 10 de dolor tal vez lo bajó a un 2 o 3 o 4 y a veces a veces yo salgo un menos 10 si es posible pero hay pacientes que les tiene miedo a las agujas entonces ahí viene la terapia de solamente hacer masajes pero se le explica que lo ideal son las dos terapias algo muy importante de esto es que muchas personas que sufren de dolor de cabeza les da miedo el consumo excesivo de fármacos o medicamentos porque creen que se puede envolver una adicción o se puede envolver ya un hábito y esto obviamente cada vez que sientan el dolor buscan la pastilla y el cuerpo lo que hace es que hasta maneja el control tiene una tolerancia una tolerancia entonces la dosis ya no va a ser tan efectiva y esto aumenta la medicina natural o paralela la medicina alternativa ayuda a que esto primero no se vuelva una adicción segundo a que te relaje totalmente y tercero a que lo vayas empleando y te ayude a que vos tengas esa alternativa y terapia de manejo de lo que es el dolor que yo sé que usted también nos mencionaba de que le ayudan y le indican que tipo de terapia se puede hacer en casa para mientras se hacen las terapias en clínica de hecho fíjate que lo analgésico es un arma de doble filo porque entre las causas de la cefalia está el uso excesivo de analgésicos o sea que hay un tiempo como vos mismo decís que el cuerpo ya tolera esas dosis y ya no le llega entonces vas aumentando también te impacta en la economía porque es un gasto si estar consumiendo ese tipo de medicamentos también te daña lo que es el sistema gástrico los pacientes a veces están con problemas de gastritis, de úlcera de digestiones lentas de metabolismo lento por ese exceso de medicamentos entonces sí de hecho la acupuntura te ayuda a evitar eso a evitar ese exceso de medicamentos de químicos porque lo que hace es que te alivia y te regula de una manera natural y también como vos bien decís les explicamos al paciente qué terapias pueden hacer qué tipo de masajes qué compresas se pueden poner hasta un aceite de romero que te puedes hacer un masaje en tu casa y eso te ayuda a relajarte y aliviar el dolor cada cuánto se puede hacer la persona que ya en sí esto es algo constante ese dolor y ya quiere obviamente ver un cambio cada cuánto se tiene que hacer una terapia bueno, este mira generalmente en ICA tenemos la costumbre que hasta que estamos mal vamos a la consulta o sea hay pacientes que hasta llegan con el dolor de cabeza fuertísimo entonces se le explica verdad que varía entre cada persona que si le regresa en dos o tres días pues tiene que regresar en dos o tres días para hacer la sesión pero lo ideal es cada cinco días ok por lo menos en crisis verdad porque hasta esto hay que clasificarlo si es una si está en una fase la cefalia aguda o crónica o sea que está aguda quiere decir que está con el dolor constante así es que puede puede desaparecer en unos 15 días y después ella pasa meses sin la crisis pero también están las cefaleas crónicas que el paciente te dice es que siempre ando ese dolorcito de cabeza y ya me acostumbré porque es típico la gente te dice ya me acostumbré pero ahorita lo ando un poco más intenso entonces todo eso hay que ir valorando también cada paciente diferente y va reaccionando diferente al tratamiento doctora como la pueden contactar para aquellos amigos televidentes que están pasando por esto y quieren una terapia con nuestros amigos de Medinatural estamos en Bolonia verdad de la óptica nicaragüense una cuadra al este una y media al sur nos pueden buscar en facebook como clínica Medinatural y nos pueden contactar al 22 93 50 24 o por whatsapp al 58 23 34 03 siempre trabajamos con previa cita excelente ahí está apareciendo el número en pantalla para que esté desde ya su previa cita y perfectamente poder llevar a cabo no sea esta terapia para dolores de cabeza sino para cualquier tipo de las opciones y servicios que ofrecen nuestros amigos de Medinatural con la doctora Angélica Espinali y todo su equipo de trabajo para que usted pueda tener una mejor calidad de vida que mejor con la medicina alternativa o la medicina natural que le va a permitir el poder disfrutar día a día de su familia y su entorno con esto nos vamos a ir a una pausa y tenemos más invitados reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 ¡Gracias!